Bueno, seguimos con el tema de Marley y su denuncia de abuso y que siempre todas estas cosas medio como que las conecte un poco me parece que se conecta de alguna manera al tema este de Jay Mamon y al tema de también de Fabiola denunciando al presidente son cosas como que me parece que no hay pruebas completamente concretas y me parece realmente hasta en el no, no quiero comparar el caso de ella con casos de celebridades pero fíjate que siempre en todos estos casos soy una persona de mucho poder si no es político es de dinero o los dos porque seguramente que este algo habrá robado y debe tener bastante dinero pero lo que quería recalcar es que Janina Latorre estuvo en el programa El Observador con Luis Majul y dijo que el demandante de Jay Mamon no presentó pruebas al respecto y está completamente equivocada Janina porque Jay Mamon presentó unos audios que lo delataban al demandante diciendo que él nunca va a decir nada que no es esa clase de persona que no es esa clase de persona y fíjate que todo esto que estaba diciendo en los audios por una supuesta extorsión todas estas indicaciones que dio el demandante esta persona no las hizo porque dijo que no le iba a demandar que no lo iba a hacer público y hizo exactamente todo lo contrario o sea que me parece que al mentir al ser una persona que muestra que en audios se está mintiendo después te das cuenta que es una persona que miente que es un mitómano entonces me parece que Jay Mamon sí tenía pruebas y pruebas muy contundentes al demostrar que la persona que lo demanda no es una persona que dice la verdad porque tenemos unos audios que dice no te voy a demandar como de una manera sobradora casi diciendo uy yo no te voy a hacer esto no soy de esos que buscan fama no soy de esos que no me acuerdo que decían los audios pero bueno están en youtube cualquiera los puede buscar y todo lo que decían los audios es exactamente lo que no hizo o sea pruebas hubo muchos así que Janina Latorre como periodista me parece que tendrías que hacer más hacer tu labor y buscar porque están todas y de hecho creo que hasta ya misma las violas las pasaron en su programa LAM y esas pruebas están presentadas son audios que son muy importantes o sea que sí habían pruebas en este caso me reitero y sigue el caso de Marley volviendo a lo de Marley me voy de Jay y voy a Marley también en una de las como se dice de las cosas que declaró el demandante a Marley estoy hablando ahora decía que cuando Marley lo llevó en el auto para empezar paremos con esto viste además Janina en el observador decía uy porque si es un menor de edad no tiene la no tiene la eh capacidad mental para eh o la madurez mental para decir que no que esto que el otro esta es la cuestión ponele que el límite es los 18 o sea ponele que es el último mes de cuando tenés 17 y te falta un mes entiendo si hablamos de alguien de 10 años eso me parece que sí es medio horrorosa la cosa pero si es alguien que por ejemplo tiene 17 está digamos por un mes de diferencia demasiada madurez no vas a tener y yo siempre aclaro que yo tengo exactamente la misma edad que el que demanda Marley ahora eh en esa época yo me acuerdo obvio que que todo esto de la homosexualidad era un tabú pero si yo tengo que andar demandando a cualquier persona que yo me acosté con ellos yo siendo un menor de edad hoy tendrán una lista estamos para estamos por tenemos para rato y seguramente alguno que estuvo conmigo que quizás me mintió con la edad yo en general pregunto no me gusta estar con gente tan joven pero quien sabe la gente también te puede mentir eh en fin me parece que si todos andan demandando eh todo el mundo que tuvo sexo después uno se arrepitió yo también me arrepiento de tantas veces que la fui y la pasé mal con alguien pero bueno es uno que es joven que tiene las hormonas como locas y y quiere probar digamos entonces volviendo a lo que estaba pasando con el eh demandante de Marley Sanina la torre estaba hablando y decía que el chico se metió en el auto y que en el en el en un entonces en ese entonces eh lo toqueteó y él no quería y después llegaron a la casa y lo obligó a esto y lo otro y que él no estaba seguro de su elección sexual para empezar elección sexual digamos los gays nacimos así elección digamos quien carajo va a elegir ser diferente a todo el mundo y que te hagan burla que te hagan bullying no nadie te puedo asegurar que nadie elige esto esto es algo que es naces así y y tenés que aprender a vivir tu verdad y hacer quien sos pero no es una elección por eso odio la gente que dice elección esta no es una elección digamos la elección es salir del clóset salir del placar o quedarte en el placar esa es tu única elección lo otro es como sos como te sentís digamos que alguien quiera tener sexo con vos o no no te cambia tu orientación sexual orientación no elección corrigiendo a Janina a la torre de vuelta que otras cosas que decía en el observador eran están muy bien plantadas planteadas decía por ejemplo que claro que Marley tuvo mucho tiempo para prepararse de todo esto porque bueno Jace como que no reaccionó de la mejor manera porque bueno imagínate te despiden del trabajo etc yo creo que nadie está preparado para eso o sea que Jace reaccionó como reaccionó digamos no 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 se esperaba eso en cambio lo que decía Janina que en esto sí tenía mucha coherencia lo que decía es que Marley hace como un año que se están dando estos que se están circulando estos rumores acerca de que supuestamente alguien lo iba a demandar yo lo escuché varias veces mucha gente insinuaba que a Marley lo iban a demandar o sea que bueno como que Marley tuvo tiempo para prepararse quizás por eso actuó tan bien y salió al aire a desmentir o a decir su verdad que estuvo muy bien Marley yo siempre bueno siempre en el otro video que grabé del tema decía que Marley a mí la verdad que no me cae bien no lo consumo no me lo banco la verdad pero bueno igual en esto me parece que actuó muy bien por primera vez lo vi serio sin reírse todo el tiempo como un estúpido que es lo que hace usualmente pero no cuando se defendió acerca de estas acusaciones me pareció lo más entrado y lo más me gustó como lo hizo por fin me cayó bien un poco Marley cuando me pareció que fue muy sincero y bueno por fin salió del closet y dijo un poco quién es él no es que tenga una obligación de hacerlo pero me parece que es como que algo que todo el mundo lo decía y se sabía pero como que él no lo decía y me parece que sobre todo yo entiendo que todo el mundo tiene no hay que apurar a nadie para digamos es tu vida y no tenés por qué darle explicaciones a nadie de lo que haces vos en tu intimidad pero me parece que hay veces como que se vuelve una tarea ardua tratar de estar en el closet todo el tiempo y bueno también lo que hizo que ahora no están en estas acusaciones se escucha que yo me acuerdo en una época que supuestamente estaba de novio con una española me acuerdo en un momento me olvido el nombre de quién era y parece que con Rocío Marengo también haciéndose el macho de América viste que no lo cree nadie entonces me parece que ese tipo de cosas es como casi faltarle respeto a tu público porque todos vemos una cosa que no es lo que es a veces es mejor ser honesto o no estar con nadie pero mentir o hacerte el que estás con Rocío Marengo cuando todo digamos es algo que yo no creo que nadie lo creyó eso entonces es como que casi te estás burlando de tu público me parece eso es mi humilde opinión digamos o mejor no hacer nada y no salir besándote besándote con nadie o simplemente decir quién sos y punto o me parece un poquito mejor directamente si querés ser privado ser privado y no salgas a los besos con nadie porque eso era una actuación y una actuación mala que no era ni siquiera muy creíble sinceramente en fin bueno eso es todo lo que quería decir quería básicamente corregir a Janina con esta información que me pareció casi irresponsable salir a decir algo al aire que que no es verdad porque como dije Jay Mamón presentó pruebas y lo otro me pareció un poco por casi infantil me parece decir hacer tanto énfasis en la edad cuando uno puede ser puede tener 17 años y estar por cumplir la semana que viene y bueno porque te conocí tuve sexo con una persona una semana antes de que cumpla 18 la cabeza no va a cambiar demasiado una semana me parece que a una determinada edad uno sabe lo que hace ¿no? encima las hormonas las tenés como locas o sea que uno se coge a lo que venga a esa edad y no le podés echar la culpa al mayor era vos el adolescente que estaba recaliente y se quería comer todo lo que había y a propósito yo algo que decía una cosita más voy a decir que decía Janina en el observador es que mucha gente se le acercó a ella y le había contado de cosas que hizo Marley con ellos parece que Marley se cogió a todo el mundo básicamente pero yo también tengo un amigo muy cercano que también me acuerdo que se encontró con Marley en Palermo y lo llevó en el auto a su casa supongo que es en zona norte no sé dónde Don Torcuato creo que se llama el área pero mi amigo ni siquiera sabía dónde era me dijo tuvimos un lugar porque claro nosotros somos de la ciudad de Buenos Aires somos de capital y yo soy de Belgrano y él es de como más Palermo Recoleta y me acuerdo que me dijo mira yo lo encontré por Recoleta y me llevó en auto no sé en dónde me llevó pero era en zona norte una cosa así y me acuerdo que me dijo básicamente todo lo mismo que está en esta denuncia que hablaba también creo que Marley también le dijo que quería tener un hijo esta obsesión de la gente con tener hijos la verdad que hijos o perros todo el mundo en Argentina por eso es que a veces que digo amo mi país pero por otro lado la gente la verdad que es pesada pero es algo básicamente pasa en muchas partes que la gente se obsesiona con un perro o con hijos y todo lo que quieran en su vida es tener hijos bueno evidentemente estoy en New York como pueden escuchar estas sirenas mierda me tienen podrido pero bueno me quejo de todas partes New York es sirena todo el tiempo pero bueno también son ciudades grandes como Buenos Aires bueno lo dejo acá el tema gracias por mirar y díganme lo que piensas en los comentarios chao gracias por mirar y díganme lo que piensas